La prolongada inestabilidad económica y política en Venezuela ha obligado a millones de personas a dejar su nación durante la última década. La Agencia de la ONU para los Refugiados estima que más de 7,7 millones de venezolanos se han ido desde 2014, el mayor éxodo en la historia reciente de Latinoamérica. La mayoría se ha sentado en el continente americano. Estas son las voces de algunos venezolanos que residen en el extranjero sobre la elección presidencial que se realizará este domingo. Yo tenía un país donde había instituciones, tenía una estructura, todos trabajábamos, había un porvenir y eso se cayó. Él es muy venezolano, mi hijo tiene una bandera puesta en su cuarto de Venezuela. Cuando uno habla, uno dice, otra vez vuelve a ganar el gobierno, otra vez volvimos a perder, otra vez, pero siento que la esperanza y las expectativas nunca se van a perder. Se dio el 6 de julio una manifestación. Tengo la esperanza, tengo la ilusión de regresar. ¿Qué me hace conservar esa esperanza, ese sueño? Es que en algún momento va a haber un cambio. Por ello, ahora en estas elecciones del 28 de julio, tengo cifrada esa esperanza de ese cambio porque nunca había visto esta fuerza que se está moviendo en Venezuela en este momento. Llega a ganar María Corina, me devuelvo a Venezuela. No lo pienso, no lo dudo, sin propósito, sin nada me devuelvo. Porque sé que todo va a cambiar, todo va a volver a ser igual.